Movilizar ha sido concienciar. Nosotros existimos los que queremos pensar por nuestra cuenta para perturbar a los demás. Si hay aquí algún creyente, me dirijo a él o a ella, para recordarle la frase que hoy explicaba yo en la universidad cuando una persona, un compañero que era representante parece de la teología de la liberación, me preguntaba y le recordaba yo un pasaje del Evangelio, de mi época pasada, soy conocedor. Decía, mirad, una de las cosas que afiguran el Evangelio es cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú que has venido aquí a traer la paz? Dice, yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada, queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilizamos el pensamiento. Como decía en aquella iglesia que era el Bar Naranjo de Córdoba, levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida, porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice, no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. Movilización que significa, por tanto, ese esfuerzo por pensar y por hacer pensar los grandes revolucionarios de la historia. La característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución la hicieron las gentes, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización. La revolución la hicieron en marcha,